Ok, 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 para las misiones de la historia, ahora sí, vámonos a la fuente de adivinación. Tenemos que hablar con Medusa. Ahí está, con hablar con Medusa nos dan nuestra primera misión. Tenemos que encontrar varias cosas por lo visto. Ahora con la misión de Medusa nos manda al Monte Olimpo. Y vamos a ver que en el Monte Olimpo nos marca muchas ubicaciones para revisar estas cosas. Ah, mira. Tenemos que encontrar tres de esos. La ubicación que estamos tomando para esta misión es exactamente en el Templo de Zeus, en el Monte Olimpo. Pero es en este edificio. Mira, aquí tenemos un relojito de arena. Eh, mira. Misión completada. Encontramos esto. Eh, también misión completada, eh. Mira, aquí tenemos otro corderito. Lo tomamos y nada, nos falta uno más. Mira, aquí otro corderito. Y lo tomamos. Listo, eh. Otra misión completada. Ahora hay que entregárselos a Medusa. O sea, venimos con nuestra amiga Medusa y le regresamos las cosas. Con eso tendremos nuestra misión completada. Hay que venirle a entregar las cosas a Villavineo. La siguiente misión de Medusa nos va a pedir que eliminemos súbditos. Para eso tenemos que ir con los jefes que sueltan súbditos. Solo Cerbero no da súbditos. Fuera de eso, solo hay que matar a seis. Ahí está, seis súbditos y nos llevamos nuestra misión completada. Ahora nos dice que tenemos que venir a destruir tres relojes de arena. Son estos. Estas son las ubicaciones donde salen los relojes de arena. Realmente son cinco. Así que vamos por ellas. Uno. Segundo relojito de arena, aquí. Ahí miren, adentro de la bóveda de Villan Piñedo se encuentra el tercero. Con eso tenemos nuestra misión completada. Ahora nos dice que regresemos aquí a Villavineo a hablar con Medusa. A ver qué nos dice. Ahora tenemos que venir con Zeus a activarlo. Listo, bajamos a Zeus. Con permiso, nos llevamos este, nos llevamos este y nos llevamos este. Y ahora sí, una vez que derrotamos a Zeus, debe de salir su reloj de arena. Que se encuentra aquí enfrente. Hacemos daño. Ahí está, derrota a Zeus. ¿Cómo? Lo acabamos de eliminar y ahora nos pide que lo volvamos a eliminar en otra partida. No inventes, qué castres esto. Cinco minutos más tarde. Venga, ahora sí, eliminamos a Zeus otra vez. Nos llevamos un medallón. Nos llevamos esto y ahora sí, vámonos. Ahora tenemos que regresar con la fuentecita de los deseos. Y tenemos que decirle, oye, ¿sabes qué? Por fin derroté a Zeus por un millonazo, ¿va ves? Gran victoria para la humanidad. ¡Limpio! Con eso son todas las misiones de la historia hasta el día de hoy. Y después de haber terminado todas las misiones de la historia, nos dan esta pantalla de carga que se llama Un Nuevo Olimpo. Pase lo que pase, siempre quedará hope. O sea, esperanza. Bastante chido. Y también nos dan la insignia de Medusa, que es como el hecho de haber ayudado a Medusa en esta semana. Bastante bien, ¿eh? Vamos a equiparnos esta. Y bueno, esas son todas las recompensas que vamos a tener por terminar la historia de Fortnite. Ahora solo nos queda esperar a ver qué pasa con el fin de temporada y ver nuestro amiguito corriendo qué es lo que hace. Pero bueno, yo me despido por aquí. Gracias por seguir esta cuenta. Y si no lo haces, no sé qué estás esperando. Porque con esto vas a subir de nivel hasta tener todas esas skins desbloqueadas. Gracias.